Alicia y la ropa nueva Alicia entra en la tienda Alicia lleva una bufanda roja, un cardígano amarillo, una blusa morada, unos pantalones negros y unos zapatos negros Ella piensa Ella se hace una selfie A ella no le gusta el conjunto Alicia lleva una bufanda amarilla, un cardígano azul, una blusa blanca, unos pantalones anaranjados y unos zapatos negros Ella se hace una selfie Ella piensa No le gusta el conjunto Alicia lleva una bufanda verde, un cardígano gris, una blusa de color rosa, unos pantalones grises y unos zapatos negros Ella se hace una selfie A ella le gusta el conjunto ¿De qué color es su cardígano? ¿De qué color es su cardígano? Es rojo Es rojo ¿De qué color son sus pantalones? Son blancos ¿De qué color es su bufanda? Es azul ¿De qué color es su azul? ¿De qué color es su blusa? Es azul Es de color rosa ¿De qué color son sus zapatos? Son negros Son negros ¿De qué color es su blusa? Es morada ¿De qué color es su cardigan? Es gris ¿De qué color son sus pantalones? Son negros ¿De qué color es su bufanda? Es anaranjada ¿Cierto o falso? Alicia lleva una bufanda amarilla Es falso ¿Cierto o falso? Alicia lleva un cardigan verde Es falso ¿Cierto o falso? Alicia lleva una bufanda de color rosa Es cierto ¿Cierto o falso? Alicia lleva unos pantalones blancos Es falso ¿Cierto o falso? Alicia se hace una selfie ¿Cierto o falso? Alicia y la ropa nueva Alicia entra en la tienda Alicia lleva una bufanda roja, un cardigan amarillo, una blusa morada, unos pantalones negros y unos zapatos negros Ella piensa Ella se hace una selfie A ella no le gusta el conjunto ¿Cierto o falso? Alicia lleva una bufanda amarilla, un cardigan azul, una blusa blanca, unos pantalones anaranjados y unos zapatos negros Ella se hace una selfie Ella piensa No le gusta el conjunto ¿Cierto o falso? Alicia lleva una bufanda verde, un cardigan gris, una blusa de color rosa, unos pantalones grises y unos zapatos negros Ella se hace una selfie A ella le gusta el conjunto A ella le gusta el conjunto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!